Se forma como técnico superior en psicopedagogía del Instituto Universitario Jean Paget en Venezuela para luego obtener su licenciatura en Psicología del Instituto Tecnológico de Santo Domingo en 1992. Cuenta además con un posgrado en Neuropsicología, Maestrías en Terapia Familiar y Sexualidad Humana, un doctorado en Psicología con Orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada y se encuentra realizando estudios postdoctorales en Teoría de la Complejidad a través de Funglode. Es alguien que en términos personales y en términos profesionales se maneja también con mucha calidad. Se ha desempeñado también como director en el país del Health Policy Project y el Proyecto 8 Star One, subdirector nacional de la iniciativa Elizabeth Glaser Pediatrics AIDS Foundation, además de servir como consultor e investigador para diversos programas y proyectos de instituciones y agencias de cooperación internacionales. Adicionalmente, funda y dirige el Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y la Psicología Aplicada IDESIP y es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Planificación Estratégica en VIH-SIDA y la Red Iberoamericana de Investigación Multidisciplinaria en Salud. Desde hace tiempo dirige también una institución para la cual ha dedicado bastante tiempo y en esa institución ha realizado tareas innovadoras, acciones innovadoras que hacen impacto a los profesionales de la psicología. Paralelamente, ha escrito decenas de trabajos, investigaciones y publicaciones con el apoyo de organismos como UNICEF, Ministerio de Salud, el Center for Disease Control, la Organización Panamericana de la Salud, entre otros. Es docente de la carrera de Psicología en INTEC desde enero de 1994 y también preside las Juntas Directivas de Proinfancia y la Fundación FACES. Bueno, era monitor de la Asignatura de Segunda Naturaleza y con el monitor nos tocaba hacer como un viaje a algún sitio. Y él nos dijo el primer día, bueno, yo sé que hay un viaje que está pautado dentro de la asignatura, pero a mí no me digan que vamos para los Haitíes ni vamos para ningún sitio. Nosotros vamos a llegar aquí al Botánico y ya. César Castellanos, Psicología 1992.